Hey, what's up, banda, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Y yo, gracias a Dios, estoy bien El tema que quería tocar hoy es algo, este, que a mí me llegó a pasar en algún cierto punto de mi vida El cual, este, me acuerdo cuando estábamos morros y vivíamos en una colonia en Veracruz No quiero decir nombres para no quemar colonias, pero pues en el estado de Veracruz se habla de que hay mucha, mucha brujería, mucho fantasma y mucho pedo de eso Y la verdad es que sí, la realidad, yo llegué a experimentar algunas cosas en mi vida que sí me han marcado Tal vez las podría llegar a contar un poco más adelante Pero por el momento quiero contar unas experiencias que después de vivir en Veracruz Yo me moví a vivir a Monterrey un par de años La gente que me conoce, pues saben que estuve ahí como unos 12, 13 años viviendo en Monterrey Y la neta es que en Monterrey me pasaron unas situaciones algo locochonas Algo muy locochonas en el aspecto de que en alguna ocasión, fíjense que yo tuve un sueño El cual llegué a soñar que me asaltaban en la calle, literalmente O sea que yo de hecho me acuerdo que soñé que estaba yo en la estación del metro Cuauhtémoc Ahí la gente de Monterrey y que pues andan en el transporte público al igual que yo, toda la raza Fíjense que en una ocasión yo llegué a soñar que un vato se me venía encima Y me andaba siguiendo con un cuchillo ahí abajo de la estación del metro Y hasta llegaba un policía y todo el cotorreo Y el güey me quería como que enterrar el cuchillo que traía Pero me quería tumbar mi celular y pues mis pertenencias Yo lo llegué a soñar en una ocasión y pues dije Pues es un simple sueño Que puede ser un sueño nada más Pero no me lo van a creer raza Pasaron dos semanas más Y en dos semanas Que me asaltan a la chingada Alguien sabe Cómo se llama este tipo de sueños O cosas que llegan a pasar Que sueñas algo Y de momento Pum, te pasa O sea, no sé si alguien lo ha experimentado Si alguien lo ha experimentado Me podría comentar Ya que tengo esa gran intriga De qué significa ese pedo Porque así justamente No fue igual como lo soñé Pero sí me asaltaron Y sí fue con un cuchillo En vez de haber sido en el metro Fue en un autobús En un autobús Agarré un camión de esos urbanos Y me acuerdo cómo se llamaba En ese tiempo yo estaba trabajando En una escuela Dando clases por allá Por el Mirasierra Se llamaba En un colegio Que estaba en la carretera nacional Y yo tenía que agarrar un camión Que se llamaba la estanzuela Algo así Y no mal recuerdo La estanzuela Y ese camión pasa Bueno, en esos tiempos No sé actualmente Pero en ese tiempo Pasa por una parte De lo que es la independencia Más conocida Como el barrio de la Indepe Es uno de los barrios Pues son catalogados Muy pesados Allá en Monterrey Realmente para poder entrar A un barrio así Necesitas conocer a alguien O ir con alguien Que conozca A raza Porque si no La neta Se puede ir mal Yo venía con Mi celular Mi celular Me lo acababa de comprar No tenía ni una semana Creo con ese celular Nuevo actual Era mi primer celular Touch que tenía Era un LG Este Y no Yo iba bien feliz Con mi pinche celular Y hasta me puse Mis audífonos Y todo Iba yo escuchando música Acá Bien 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 Feliz Cabrón Y en eso Yo iba en la ventana Escuchando mi música Bien happy Y de momento Nada más siento Que alguien se me viene Como encima Así Y me empieza Como Para atrás Y yo así como De que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Me saque de onda La neta No sabía que hacer Porque yo como traía Los audífonos No escuchaba nada Nada de lo que Estaba pasando afuera Yo oía que el vato Se me puso enfrente Y me empezó a manotear Pero como yo no lo escuchaba Yo le decía Que Que Pero ya cuando sentí El cuchillo Sentí el filo Como que me lo apretó Un poco más Y ya sentí Como el filito El que me estaba cortando Y ahí fue Cuando agarré el pedo Anda Que me hace así Me jaló El Me jaló Los Los audífonos Me dijo Dame el pinche celular Si no Ahorita aquí Te voy a enfiar A la madre Era la primera vez Que a mi me asaltaba Amanda Y la raza Que ha pasado Por esa situación Sabe de lo que estoy hablando Saben que ese pedo Si se siente gacho Sientes Fíjense que en ese momento No sentí como Tanto miedo Tal vez un poco Pero sentí como que más Frustración De no poder hacer nada O sea de que pues tienes que agarrar Y darle las cosas Le di mi celular Lo bueno es que mi cartera No me la pidió Nada más me pidió el celular Me dio Me dijo Dame el celular Ya le di el celular Pues el vato Fíjense que nada más Me asaltó a mi El vato me quitó mi celular Se bajó Y se fue Yo creo que el vato Ya me había visto El vato ya me había visto Ya había visto Ya se me había acercado Ya había visto Que celular traía yo Y pues yo Andaba en la pendeja Obviamente O sea Pues desafortunadamente Así fue como Este A mi me chingaron Mi primer celular Nuevecito Nuevecito De paquete Dije pues ni modo Lástima La verdad si llegué Bien agüitado Al jale Pues ya Estuve dando mis clases Acá todo bien Pinche agüitadón Y hasta Los mismos compañeros De trabajo Me dijeron Que onda Que traes Y ya les dije No wey Pues es que me saltaron Me chingaron mi celular Y Dijeron no Pues que mal pedo Pero a lo que voy Fíjense como son las cosas O sea Yo ya lo había soñado Hace dos semanas antes Pero yo lo había soñado En la estación del metro Y me asaltaron Dos semanas después De mi sueño Pero En un camión O sea que Ahí Este No sé qué onda Tal vez es Como algo que te está Dando una señal ¿No? No sé Yo no sé mucho De ese pedo De los sueños Pero si hay raza Que sepa Que vea este video Pues ahí Ojalá que pueda escribir Qué onda Qué pedo con esto De que sueñas algo Y de momento Te llega a pasar Así me pasó Soñé que me asaltaron Y me asaltaron Entonces pues bueno Pues ni pedo Esta es la experiencia Que yo quería contarles A todos ustedes raza Ahí déjenme los comentarios Ahí yo los leo Y ahí estaremos En comunicación Para saber Qué significa Este pedo Cuando sueñas algo Y pasa Y no es la primera vez Que me pasaba Anteriormente Cuando yo viví en Veracruz Me llegó a pasar Algo similar Pero ese No lo puedo contar Bueno Tal vez podré Contarlo un poco Más adelante Si es que este video Tiene likes Y tiene views Pero ese si estuvo Más Más cabrón Algo muy personal Que yo tengo guardado Si quisiera compartirlo Con ustedes Pero creo que no es el momento Tal vez más adelante Pero bueno Pues yo soy Fito Rider Espero que les haya gustado El videito de hoy Nos vemos aquí En mi canal Ahí Suscríbanse Dejen su like Compartan Y nos vemos Para la próxima Mi bandita Ya se la saben Fito Rider Chao Sobres